La supercarretera Santa Cruz-Warnes, uno de los proyectos más ambiciosos en la zona del norte integrado. Una carretera que tiene tres vías de ida, tres carriles de ida, tres carriles de retorno. En la parte central tenemos todo lo que es el ferrocarril para poder atender el tráfico ferroviario. Pero esta carretera tiene característica que se van a construir como cinco pasos a desnivel. Vale decir que los cruces no van a ser a nivel. Esto va a facilitar porque va a permitir que se mantenga una velocidad constante en toda la carretera y podamos llegar muy pronto desde Santa Cruz hasta Warnes. Todos los cruces, los cruces perpendiculares a la carretera, se los va a hacer a través de una especie de puentes que nosotros los llamamos pasos a desnivel. Esto también es importante porque como va a haber la línea FERS en la parte central, no pueden haber obstáculos. La ruta de casi 28 kilómetros irá paralela a la ferrovía que formará parte del proyecto Tren Interurbano. Tiene un avance de más del 30% y su conclusión está prevista para inicios del año 2019. En este momento se está haciendo la construcción de la loza de hormigón. Es una loza de hormigón de 24 centímetros. Son tres carriles, son los carriles de ida. En la parte central, si pueden ver, está la línea férrea. Al otro lado van a ser los otros tres carriles de ida. ¿Qué empresa es la que está ejecutando esta obra? Es una empresa ecuatoriana que se llama TGC, Técnica General de Construcciones se llama la empresa. Otro proyecto de envergadura vial en Santa Cruz es la construcción del puente Banegas sobre el río Grande. La obra está casi concluida y se prevé su habilitación total hasta fin de año. El puente tendrá una longitud de 1.440 metros y la inversión es de 49 millones de dólares. Este paso permitirá que toda la carga que llegue desde Brasil, la Chiquitanía y Beni, con destino a la zona norte, ya no pase por Cotoca, Santa Cruz, Guarnes y Montero. Posibilitará llegar desde Los Troncos, en el municipio de Cuatrocañadas, hasta la zona del Ingenio Guavirá y Montero, permitiendo un ahorro de 100 kilómetros en distancia y dos horas de tiempo. Otro tramo que ha cambiado la dinámica socioeconómica de Santa Cruz es la rehabilitación de la vía San Ramón-San Javier-Concepción-Río Uruguayito y la construcción de la karatea Río Uruguayito-Santa Rosa de la Roca-San Ignacio de Velasco. Toda la ruta suma 273 kilómetros de carpeta asfáltica, que está facilitando la vida a comunidades, agricultores, ganaderos y activando el turismo receptivo. ABC ya hizo la recepción técnica de ambos tramos, ahora solo resta su inauguración oficial. La construcción de carreteras tiene alta incidencia en la calidad de vida de la sociedad. Santa Cruz, como el resto del país, se beneficia de planes viales que están mejorando mucho más la dinámica económica que impulsa a la región y así mantener su prosperidad. Santa Cruz, como el resto del país, se beneficia de la historia. Santa Cruz, como la persona de San Ramón y siempre, se beneficia de laSoft pray- frontal. Santa Cruz, como la madre, se beneficia de lailtya sólo en el título. Nevada méllibada الم layer ¡Gracias!